Nicole, buenas noches. ¿Cómo estás trabajando en Salta desde que llegaste ayer? Divino, increíble. Estamos haciendo un montón de programas, unos paisajes increíbles. Mis hijas están fascinadas, no se quieren volver. Estás en un lugar encantador esta mañana. Estas tarde hemos visto que estuviste cabalgando, pasando ríos, grandes fotos, grandes lugares. ¿Pasas a volver a Salta? ¿Hasta cuándo te quedás? Sí, obvio. Vine a la única íntima amiga y hace años que estábamos con el plan de venir, que no conocía su casa, así que seguramente para el veranito volvamos. Había comor de que te quedás a vivir en Salta, ¿es verdad eso o no? Te quedamos con nosotros. Bueno, hoy poste una foto y dije me quedaría a vivir. Bueno, nunca se sabe. Pero estáis a vernos de cedo, Florencia Peña, faltás vos nomás. Falto yo, puede ser, y bueno, Dios dirá. Falta un amor, no vas a por acá. Hoy ha sido una semana de tranquilidad, de recapacitar un poquito y tranquilizarte con los problemas, Fabián, que estás teniendo últimamente. Sí, vinimos a relajarnos y a desenchujar de todo. ¿Las chicas cómo están? Están muy bien, por suerte que es lo más importante y lo único que me importa en este momento. Gracias. Perdón.